Estamos atravesando uno de los mayores momentos de transición de nuestra era. Quedarse en casa está cambiando la forma en que experimentamos la vida cotidiana y la crianza de los hijos. Los niños sufren especialmente del encierro forzado, sus padres también. Es por eso que Alquimétricos ha creado una colección de juguetes ecotecnológicos asequibles, destinados a generar un alto impacto en la educación. La mejor alternativa a las pantallas es de código abierto, sostenible y hágalo usted mismo. Creemos que los recursos educativos divertidos e innovadores deben estar disponibles para todos. Somos un colectivo internacional de educadores, makers y artistas visuales que han creado un método económico limpio y simple para diseñar y producir juguetes ingeniosos. Alquimétricos son para ser usted mismo, por lo que puede hacerlos en casa, utilizando herramientas muy simples e incluso reutilizar materiales de los embalajes de productos consumidos cotidianamente. Cada propuesta de actividad se basa en los principios del aprendizaje creativo y está orientada a desarrollar habilidades vinculadas con las ciencias, tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas. El movimiento ha comenzado y ahora necesitamos de ti para que sea gratuito para el mundo. Ayúdanos a poner a disposición de todo el mundo juguetes educativos geniales, dejando la huella ambiental más pequeña posible. Los colaboradores tendrán acceso a tutoriales en videos, clonos digitales e instrucciones de montaje para docenas de modelos semanas antes de su lanzamiento oficial. También tendrán acceso a un canal dedicado lleno de adelantos, making-ups, talleres en vivo, soporte personalizado, contacto directo con los creadores, obsequios especiales y muchas otras sorpresas. Creemos que los juguetes deberían ser gratuitos para los niños y para el planeta. Es para eso que por cada contribuyente que nos apoya, pondremos a disposición de una institución educativa brasileña o iniciativa social de una comunidad de bajos ingresos toda la gama de nuestros recursos abiertos, para que todos podamos ser parte de la misma comunidad aprendiendo mientras hacemos y nos divertimos. Todo nuestro contenido se lanzará libremente algunas semanas después de que termine la campaña utilizando el modelo de licenciamiento Creative Commons. Nuestro viaje ya ha comenzado. ¿Te unes a nosotros? Una actividad que para los chicos es sumamente interesante porque van aprendiendo a reciclar en base de tres letras, interesando con las figuras, con los colores. Estoy grabando este video de Rodo, que es acerca de Alchimetricos. Nosotros llevamos el proyecto de Alchimetricos a Casablanca en el año pasado, y trabajamos con muchas personas, algunos de ellos incluso estudiantes en ingeniería, y utilizan la idea de que se aprendece y de la diseñación de las lecciones de Alchimetricos como el logístico. 연culando nuevas cosas y también en calcularse. a jugar ¡Qué legal!